Las criptomonedas vuelven a llenar los oídos de la prensa mundial LAL con el PikaCoin rompiéndome el orto cada día Si hace un año un Bitcoin costaba 5 mil dólares Hoy cuesta 5 bolívares Si hoy he salido despeinado es justamente porque llevo varias horas jalándome la Pensando en la grica de tu madre Jajaja que me co... El año pasado pensé El Bitcoin va a la baja si llega a los 5 Por el culo me la inco Y si llega a los 90 millones de dólares me compro un coco Pero eso me lo decía como una forma de autoengaño Luego el Bitcoin se fue para arriba y con la pandemia de porno Mi pija no hizo más que subir Yo sé que muchos seguidores de este canal son fanáticos del LENO El enorme paquetazo que tengo Jajaja Pero me gustaría recordarles que todo lo que sube Tiene que subir Por el ano Y hay que estar pendejos Recuerden investigar bien los hoyos donde piensan meter su salchicha No vaya a ser que la pizula explote y los despeinados van a ser mis huevos Jajaja En conclusión Queso En conclusión A los inversionistas de criptomonedas les gusta la vergadura Pues es Les mando una venida Virtual a todos Hasta la próxima Por desgracia Por desgracia de jejeje Deje morir a mi hermano Puta madre Quiero venganza Danos hijo de tu recordísima madre Voy por ti Hoy quiero tener tetas Aaaaaaah Aaaaaah